Amigos y amigas, les hablo desde Llegar a Marte, mi nueva comedia. El amor es una misión espacial. Y dentro del amor también está la resaca sentimental. Estás sola, encerrada en tu cuarto, oyendo a todo volumen One Direction. O como diría tu mamá, tomándole fotos a esa amiga suya, la tal Selfie Joana. Oh no, guayabo moral o tuza atómica, como dirían. Estás quejándote porque todos los hombres son perros, todos los hombres son perros. Sí, es cierto, mi amor, todos los hombres son perros, entérate de eso. Pon los pies en Marte. Todos los hombres son perros, pero el problema no es que los hombres sean perros. El problema es que tú no sabes elegir la raza. Hay que aprender a elegir la raza. Si tú te metes, por ejemplo, con un labrador retiro, no vas a tener descanso. Hagamos, hagamos, vamos, hagamos. Él hace whispanding, él hace raskinballing, él hace downhealing, él hace enduro. Eso me acuerda a muchos amigos paisas. Uy, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, cambie en Payano Grande. Entonces, ahí está. El labrador retriever. Si quieres saber más acerca de la vida de los hombres como perros, en Llegar a Marte está la respuesta. Llegar a Marte, una obra original. La comedia científico-romántica que no te puedes perder. No te puedo más. Gracias por ver el video.